se acuerdan en el primer vídeo se acuerdan del primer vídeo que les enseñe a cómo descargar a sonic 3 se me había olvidado un paso increíble de cómo volver a jugarlo y es que no lo descargaste sino que lo puedes jugar pero no te lo descargaste en sí y cómo usarlo aparte que quiero que este vídeo sea igualito y que tenga los mismos likes sean muchos incluso quiero que venga más del sonic 3 o sea de cómo descargar el sonic 3 y es que tienen que entrar a donde acá aquí están todos los juegos que tú descargaste o sea todos los juegos que tú descargaste o acá de vuelta le dan acá y aquí ya pueden volver a poner el juego por ejemplo yo está aquí yo me descargue esto entonces yo los puedo ocupar eso sí tienen que ver un anuncio o dos anuncios para entrar al juego que ustedes se descargaron pero esta es una pregunta tengo una pregunta hay que apretar el botón dos veces este botón este sí sí hay que apretarle ese botón sin más comencemos con el vídeo el primer hoy les voy a enseñar por cierto en cómo usar el modo de bug y cómo transformarse en super sonic en sonic 3 anútiles si quieren que les enseñe a algo de cómo tener el modo de bug de modo en sonic 3 que para eso tendré que practicarle más sol ya que yo nunca juego sonic 3 pero bueno él tiene que elegir un nivel que tenga el primer nivel en este caso lo voy a dar a sin guardar para que no quiero que se guarde la partida y le quiero quedar con sony 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 solo claro que sí si quieren es que en esta aplicación puedes adelantar la sermática así no tocándolas ni siquiera sé dónde está mi grabador aquí está la cuestión por donde grabo ya que le puse un sistema para que no se vea la cuestión sí sí sé que mis grabadores han pasado por muchas formas pero es porque antes yo tenía antes yo grababa así si han visto mi segundo vídeo sabrán que yo antes grababa así incluso cuando no subía los vídeos cuando yo no era youtuber lo grababa así primero de esta forma después después de esta después de la mongos y después de modes bueno ya ahora hay que apretarle hay que ir a una línea y tener 14 anillos parece y hay que apresionar tres veces acá tres veces acá tres veces acá si es que voy demasiado rápido 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 si les suena la lengua porque está bien le apretan start y el a recuerden que esto es diferente en las computadoras ya ahora tienen que ir sí o sí o sea en las consolas también no sé en qué cosa sería igual o qué cosa sería diferente se van al nivel número uno de este ya ahora lo que tienen que hacer es o sea desbloqueamos son tres sí 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 pero eso no era lo que teníamos que mostrar si no que era cómo usar el de book mode porque si te das cuenta ahora yo no lo puedo usar porque no está activado y con el pen y con ningún solo botón de esos son los únicos botones que tengo en la aplicación son a b c a b c ahora tienen que ir a un lugar que sea como éste y tienen que apretar el siguiente código el mismo para los que no se acuerdan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 si les suena la lengua está bien start a ahora creo que había que mantenerle el botón a esa era había que mantener el botón a ahora ahora le tienen que apretar estar y mantenerla ahora según mis cálculos te podrías transformar con la b es vacuo esto es mentira no es mentira aquí tú lo estás viendo aquí tú lo estás viendo aquí tú lo estás viendo no es más Ahora sí Coven hice lo imposible En el juego de Sonic 3 a núcleos Ahora los vamos a hacer un poquito más troll Ahora me voy a volver un poquito más troll Y vamos a atravesar la montaña Hasta ir al mismo lugar El mismo lugar donde está Aspen Aquí sería, ¿no? Que no me dejéis más arriba, bueno Ahora con el B nos desestransformamos Y ya estamos aquí en la montaña de nuevo Se me olvidó que ahora era con el C A, X, Z Bueno, no roden porque si no se les va a pasar algo como esto A ver, Tim, este El control en este, en este como A ver, les quiero informar dos cosas En este, en esta aplicación El A sirve para saltar Pero ahora sirve para cambiar la gravedad Con el debug mode desbloqueza su habilidad Y que con el B Te sales y entras del debug mode Con el C saltas ahora Ahora no sé cómo voy a rodar Ah, no manteniendo Ah, sí Y bueno, se me había olvidado Pero parece que no lo compré Y es que había que Apretar el star Y después el A Eso sí, no sé cómo serían otros dispositivos Mira, somos trolls Jaja, no podiste pasar por mí Y como ves, es troll, es troll, es troll Otro porque si lo desactivamos acá Qué rayos, me ha morido Bueno Ahora sí ¿Cómo le iba comentando? Ah, sí El Super Sonic André, voy a dejar esto así Para que ya no Si tengo curiosidad No voy a ir más al nivel Ya Esto voy a ponerlo Ya Ahora sí Me voy a transformar O sea, voy a seguir apretándolas Para transformarme Ya En la caja No Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé ¿Para qué servirá esa caja, Facu? No sirve para nada esa caja No sé por qué hablé italiano Ni siquiera ese idioma italiano Ya La apretan La sé La apretan Y ahora Con ella cambiamos la gravedad Pero no Eso no lo queremos ahora A ver Ya seríamos Iversonic Ay, no Vamos a dejar aquí unos cuartos anillos Aquí más Aquí más Me voy a salir Ya tomé todo esto Como ven Me acaba de Transportar acá Porque se supone que No debería Transportarme Cada facu Porque te transportaste allá Lo que falta Es que lo hice Con el debug mode No Use las esmerandas Por eso es que El juego Me deja al trar Porque Esto En el código El juego Está hecho Para que Te transformes Con todas las esmerandas No con Cero esmerandas No tiene lógica Es un juego Que está hecho Para algo Y que entonces No puedas entrar Y que te dé muchos anillos En un anillo gigante Que no tenga Cero esmerandas No es lógica Aparte de eso Está dentro del juego Que te teletransporte Si tienes Cero esmerandas Ahora bien Conociendo estos trucos Espero que les haya gustado el video Y no olviden Suscribirse Denle like Y Y no se como me Bueno Denle like Y suscribanse Adiós Adiós